Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego Yo pongo la mano en el aire hecho a volar, sin complicarme la vida, disfrutar Y yo no quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en qué podría haber sido Y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta Así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y ver como las casas quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor No quiero más, quiero más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo